Bien, y gracias por acompañarnos en La Señal de Éxitos, en este improvisando de este día viernes. Improvisando, ¿qué es? Una especie de cadena. Una cadena de eventos afortunados, una cadena de historias, de personajes que se van conectando. A veces esos eslabones tardan un poco más en juntarse, a veces lo logramos bastante más rápido, como el caso el día de hoy. La semana pasada conversamos con el primer actor Eduardo Serrano, lo recordará, muy divertida conversación. Para esa entrevista, la talentosísima actriz Marisa Román grabó un audio muy lindo que compartimos con Eduardo. La sorpresa para nosotros fue ver cómo Eduardo se desbordaba en elogios para ella. No porque no los merezca, todo lo contrario, pero no se quedó con un solo adjetivo, lindo adjetivo calificativo para ella. Bello comentario para Marisa Román. Bueno, una mujer formada en Caracas, en Bogotá, en Los Ángeles, en Nueva York. Hoy está maravillosa, querida actriz de teatro, de cine y de televisión. Ha tenido la gentileza de querernos acompañar y Marisa Román está hoy con nosotros desde Argentina. Marisa, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, gracias Román, qué belleza de introducción. No tengo nada que decir, sino gracias de corazón. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Hasta aquí nuestro improvisando. Será hasta la próxima. Pásenla bien. Marisa. Vamos a reír mucho, me encanta. Sin lugar a duda, antes de darle la palabra a Miguel, que nos acompaña como cada viernes. Marisa, estás en Argentina, en la Argentina que creciste, en la Argentina donde pasaste algunos de tus primeros años. Pero entiendo que exactamente en la casa en la que viviste. ¿Eso es así? ¿Sigues ahí en esa casa? Sí, estoy en la habitación donde jugaba cuando era chiquita. Es hermoso estar de nuevo recorriendo estos espacios y resignificándolos, la verdad. ¿Cómo fue esa primera entrada a esa habitación cuando regresaste a la Argentina desde Venezuela? Es que, la verdad, siempre he venido de vacaciones porque mis abuelos vivieron acá toda su vida, entonces veníamos siempre de chiquitos a visitarlos y esta era la casa donde pasábamos las vacaciones cuando veníamos. Así que seguí viniendo de visita y cuando me vine a vivir, realmente yo me vine primero una temporada a visitar a mi familia y me fui quedando. Y esta no era mi habitación, yo estaba en otra y después se empezó, bueno, siguieron su camino mis hermanos y terminé volviendo yo a esta habitación. Y bueno, he ido haciendo la mía en esta nueva etapa, digamos. Si conserva la alfombra de cuando era chiquita y para mí, hay como memorias grabadas. Pero la han aspirado, ¿no? Obvio, sí, 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 sí. Semanalmente, dos veces por semana. Porque entra mucho polvo. Buenos Aires tiene mucho polvo. Impresionante. Mucho más que Caracas. ¿Pero qué? ¿Por ventanas abiertas? O sea, ¿tienen las ventanas abiertas por la temperatura, el clima? Suelo tenerlas abiertas. Hay un par de construcciones que por el tema cuarentena se han prolongado y tienen ya años, te diría. O sea, así que sí, puede que eso tenga que ver, pero creo que es un tema de la ciudad. No sé si sea contaminación también. Es una ciudad muy grande. Sí, claro. Muy, muy grande, Buenos Aires. Ciertamente. Miguel Delgado Esteves está desde su casa en Los Altos Mirandinos. Miguel, bienvenido. Buen día. Qué rico. Buen día. ¿Cómo estás? Encantado, Marisa. O sea, yo no te veía desde Viva la Pepa, porque yo hice la música incidental de Viva la Pepa, imagínate. ¡Guau! Y entonces... Veinte años, más de veinte años. Sí, pero como dicen allá en Buenos Aires, que dice... Veinte años, no eres nada, ve feliz la mirada. Errante en la sombra, me busca y me nombra. Vivir con la frente marchita. Ay, qué belleza. Se recuerda en lo que lloro otra vez. Mira, tú sabes que tú eres en mi casa porque tengo un estado gripal y tengo que confesarle a todos. Hay un dicho en el llano que dice que evitar no es cobardía. Hay otro dicho en el llano que dice que al picado de culebra, bejuco le para el pelo. Mira, ahora te escucho. Primero, bueno, cuando tú, si te pico una culebra, tú ves una rama, un bejuco. Ay, mamá, una culebra te asusta, ¿no? En tiempos de, parafraseando esto y yendo en tiempos de COVID, una gripecita te para el pelo. Entonces, tengo un estado gripal y como le decía ahorita a Román, yo no puedo ir allá a la radio a cantar esta canción. Yo vengo regando virus por todo el camino real. Regálame tus amores para venir y te a virar. Yo vengo regando virus, entonces no puedo estar regando virus. Eso es irresponsable, entonces yo preferí dejar, quedarme aquí en mi casa. Exacto. Pero desde aquí yo te prometo que voy a portarme bien, Román. Marisa, te prometo que si tú no me conocías, no te vas a llevar una mala impresión de mí. Espero. Marisa. Te estoy conociendo y ya te quiero. Bueno, dale 10 minutos, Marisa. Ok. Dale 10 minutos. En 10 minutos volvemos a preguntarte. Marisa, yo creo que es justa la ocasión para cerrar el círculo con Eduardo Serrano. A ver, tuvo tan lindos comentarios para contigo que quiero que nos cuentes tu experiencia. Ahondar en aquello que nos decías la semana pasada. Imagino que es un actor, Eduardo Serrano, con el que se aprende siempre. ¿Tienes algún ejemplo, algún recuerdo particular de tu trabajo con él? La verdad es que en principio era intimidante porque Eduardo es un hombre muy respetado dentro de la industria. Y es tan cálido, tan cercano, tan amoroso, que para mí fue una sorpresa muy grande. Y eso hizo mucho más sencillo y fluido el trabajo que era, teníamos una historia desafiante para contar, ¿no? Era un amor con diferencia de edad. Y Eduardo siempre tan amoroso, él me decía como que, imagínate, él decía, es que tú eres demasiado buena actriz porque es que te creo que estás enamorada de mí. Me decía, pero como tirándose para abajo y él es un hombre tan buen mozo, tan atractivo y tan adorable que, la verdad es que, bueno, tú sabes cómo somos, ¿no? Que tendemos a no poder ver, es más sencillo muchas veces ver lo que no nos gusta tanto de nosotros que nuestros dones. Aparece ahí el síndrome del impostor y cuánto daño hace, ¿no? Ay, bueno, pero de eso todos sabemos. Sí, siempre. Miguel. Siempre, siempre. Yo creo que si algo he aprendido es a ser más amorosa conmigo. Ay, qué importante, quererse uno, ¿no? Sí, sí, pero eso creo que te lo enseña la vida y la experiencia, ¿no? Igual todavía, de vez en cuando, ataca el síndrome del impostor. Ahí te salió, hay un acento muy argentino. Ah, no, no viste nada. Te puedo hablar. Re, pero obvio. Si me criaron, no, boludo. ¿Qué te crees? Miguel. Mira, una cosa, Marisa. Tú sabes que me puse a horgar sobre tu vida y veo que has estudiado mucho sobre el tema de la actuación y hiciste, has hecho talleres teatrales, has hecho talleres de voz, inclusive para canto. Eso me llama mucho la atención porque mi esposa es egresada también. Ella no ejerce hoy día, pero ella se formó en el teatro y trabajó mucho con Santana, con Rodolfo y con toda esa gente. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero el cuento es que veo toda la formación teatral que tú tienes, los talleres que hiciste con Susan Battson, que me llamó mucho la atención ese apellido porque es como hija de murciélago. Uy, qué mal chiste, Miguel. Gracias, Miguel. Un chiste para bilingües. Claro, claro, exacto, sí, exacto. Pero el cuento es que... Los murciélagos son hijos, hijos murciélagos. Exacto. Gracias por explicar. El tema de mi pregunta, porque has hecho todos esos talleres y eso habla de tu preocupación como actriz, de qué hacer. Bueno, de que me pegué menos el síndrome del impostor, que decía Román. Con Grotowski, o con Stanislavski, o con Breck, o con cualquiera de los grandes maestros de las técnicas teatrales. Y aquí va la doble pregunta, porque hay una película que tú hiciste donde tú haces de una matriarca vampira. Pero, mi amor, tú estás dateadísimo, estoy impresionada, Miguel. Lo que hace el confinamiento, ¿ah? Lo que hace el confinamiento, sí. Y la gripe que tengo ahorita, que no me deja salir de mi casa. Pero, verdad, mi amor, entonces tú hiciste ese personaje que se llamaba Kolbach. Este, que era una matriarca... No, Kolbach es cuando tienes la novela, el segundo llamado de... El segundo llamado, creo que de un casting, exacto. Ah, ok. Ella se llamaba Santayara. Santayara. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque tú haces de una vampira líder, donde los hombres no tenían voz ni voto. Estás hablando de liderazgo, de voto. No nos metamos en el 21 de noviembre, ¿ah? Aunque más de uno votaría por Marisa. Hay que decirlo. Bueno, la verdad es que es un clan de vampiras. Y ella es la matriarca del clan de vampiras. Y los vampiros son violentos, muy violentos. Y los castigos para los hombres en el clan de Santayara son... Si ya los murciélagos nos han hecho lo que nos han hecho, más que nada, un vampiro. Imagínate un vampiro. ¿Qué clase de pandemia? Esto lo filmé en Nueva York, finales del 2015. Y la película se estrenó hace un par de años en un festival de terror en Estados Unidos, de cine de horror. Y ahora está en Amazon. ¿A través de Amazon se puede ver? Imagínate. La película, sí, en Amazon Prime, creo que es el servicio que tiene como Netflix, como de producción audiovisual en demand. La voy a buscar hoy. De Amazon. Y fue divina la experiencia, me hicieron hasta mis colmillitos. Sí, y como te veías bella. Y lo que creo que debes haber visto, no sé qué viste, ¿dónde viste eso de Colva? Exacto. No, mi amor, es... ¿Qué estabas leyendo tú, Miguel? No, lo busqué en tu libro de vida, lo busqué. Ok. Ah, ok. Porque acuérdate que dicen que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Lo que quiere decir que somos como Dios que sabemos todo. Me encanta esto, me encanta una frase de esto, mira, no hay nada oculto entre el cielo y Google. El tío Google, ciertamente. Nada oculto. Lo llama Doctor Google, me encanta. Ya llegué y dice, Doctor Google. Marisa Román, nuestra invitada, yo nunca he sido fan de las novelas. Claro que hay novelas que nos han enganchado a todos los venezolanos, independientemente de la edad, del género, del nivel socioeconómico. Pero sobre tus actuaciones, yo sí debo hacer un comentario. Y es que siempre, en cualquiera de tus personajes, lo que brotaba, lo que recibíamos a través de la pantalla, era una enorme naturalidad. No parecía actuado aquello que uno veía en ti. Eso es, a ver, producto de tu forma de ser, sale espontáneamente, te has esmerado en perfeccionarlo. ¿Por qué eres tan natural en la actuación? Ay, gracias, Román. Yo te digo algo, con honestidad. Yo veo mis primeros trabajos cuando tenía 16, 17 años y yo no creo que yo tuviese esa naturalidad. Que después fui desarrollando. Yo creo, hay un libro que me encanta que se llama Talent is Overrated. Como el talento está sobreestimado. Y yo creo que talento sin formación no te lleva muy lejos. Y como bien decía Miguel, yo no me canso de estudiar y de formarme. Creo que es inagotable la fuente de conocimiento que hay. Y bueno, para todas las disciplinas, ¿no? Pero en el caso del trabajo del actor, yo creo que es fundamental poner en el cuerpo todas las herramientas que vayas adquiriendo. Porque es tu instrumento. Y para mí, en ese sentido, todo el tiempo que viví en Venezuela, sé que fui muy afortunada porque no paré nunca de trabajar. Estuve 20 años trabajando incansablemente en cine, en teatro, en televisión, alternando los tres. Y para mí esa fue mi gran escuela. Mi gran escuela fue el trabajo. Y ahora que estoy en mi Instagram haciendo este bello ejercicio de reflexión actoral que son mis videítos detrás de escena. Se llama, es una sección que tengo en IGTV todos los jueves. Estoy revisitando mis trabajos actorales. Y puedo ir viendo mi evolución como actriz de proyecto a proyecto. Mi propia libertad en escena, creciendo y ejercitándose. Y de hecho, yo considero que hoy soy mejor actriz de la que era cuando estaba viviendo allá y haciendo novela. Me gustaría trabajar más. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Quiero estar más en el set porque es mi lugar favorito en el mundo. Te digo, y mira que me encanta la playa. Pero hoy me gusta la gana. ¿Recuerdas la primera vez que pusiste un pie en un set ya para participar en alguna novela? ¿Cómo fue aquel momento? ¿Lo recuerdas? ¿Lo tienes presente? Sí, sí. Fue en el estudio de Laura Visconti, una productora independiente chiquitita que le vendía proyectos a Benevisión. Series juveniles, sobre todo. Yo tenía 16, bueno, acababa de cumplir 16 años. Y yo recuerdo que la primera vez que escuché a Luis Manso, porque además tuve la dicha de que mi primer director fue Luis Manso, que es un genio. Hoy en día está en México dirigiendo. Y yo, un hombre apasionadísimo, un líder amorosísimo. Y yo la primera vez que escuché a Luis decir Cinco y Acción, yo tuve la certeza en mí que esto era lo que yo me quería dedicar toda mi vida. Qué bello. Así. Qué belleza, Miguel. Mira, una cosa que te iba a preguntar, porque tú has hecho más de 12 películas. Suena mucho. Una importante es Colbach. Todas con Colbach. Bueno, sí, todas con Colbach. Porque no es que te eligen de una sola audición y ya. Ajá. Pero el asunto es que, y has hecho teatro, y has hecho cine, y has hecho televisión. Yo siempre le pregunto a las actrices o actores que hemos tenido, este, ¿cuál de las tres, cuál de los tres escenarios tú te sientes más sabroso, más identificada? A ver, obvio, seguramente todos te contestan los míos. Y me encanta actuar, me encanta actuar en el formato que sea, pero la verdad es que si tengo que elegir mi favorito, y aquí sí, esto ya es muy personal de cada quien, en mi caso es el cine. ¿Por qué? El cine es lo que más me gusta hacer. ¿Por qué? ¿Qué tiene? El cine, hay algo en el tiempo del cine que es distinto a la hora de actuar. Y la cámara, primero ves esto, tienes como mucho más tiempo para, todo se da su tiempo, ¿no? Hay la corredera de pronto que tiene la televisión que también es sabrosa y que te entrena un montón y te obliga a estar muy afilado y resolver todo el tiempo. El cine, en el cine cada quien tiene su rol, se respetan mucho los roles de cada quien, pero cuando están todos en el set, se ve como ese amalgamar de todos para que el proyecto salga, hay un respeto por el director. Tiene como una cosa mística el set de cine que es muy especial, y en relación al trabajo del actor, hay un tiempo distinto, tiene que haber una complicidad como muy profunda con la cámara. Y la cámara en ella es los pensamientos, entonces, la verdad es que exige, es muy exigente el trabajo con cámara en cine, y a mí me encantan los desafíos. Entonces, eso es, es un espacio en el que siento que tienes que estar muy afinado, tienes que tener muy afinado el instrumento para estar abierto y disponible y dejarte ver. Que es algo que tienes que hacer siempre, pero en el cine, de pronto, ahora que me pongo a reflexionar sobre el tema, yo soy muy activa y tengo como mucha energía, y el cine te demanda estar como muy presente y muy conectado y relajado. Entonces, exige, en mi caso, me ha exigido como madurez, actoral. Es el mindfulness de los tres escenarios, ¿no? ¿Cómo? Es el mindfulness de los tres escenarios, estar aquí y ahora. Igual, tendría que sí. Marisa, creciste, muy probablemente, viendo a muchos artistas, a muchos actores, a quienes seguramente seguías, y terminas trabajando con ellos. Obviamente habrá algo de suerte, sí, porque no consideras la suerte, pero sin duda hay talento, hay trabajo también, y mucho, pero será una bendición, ¿no? Sí, sin duda, es una gran bendición, una gran bendición. Soy muy consciente de eso, y creo que siempre, siempre lo fui, en cada encuentro, en cada oportunidad de aprender de mis compañeros, porque lo que te decía, lo que te decía, para mí, mi gran escuela fue mi trabajo, todas mis experiencias de trabajo, y los compañeros que me tocaron, o sea, tanto los textos como los directores, mis compañeros actores. Entonces era como un constante, yo de verdad me sentía así, era un constante conservatorio, actoral, y además me pagaban, era como ¡guau! ¡Una maravilla! Es que fíjate. Yo recuerdo la primera vez que estuve en un set con Elba Escobar, por ejemplo, y además eran mis compañeros de trabajo. Elba, estábamos grabando, imagínate, uno de los primeros capítulos de Cosita Rica, y era una gran fiesta, y Elba terminó levantándome el cierre del vestido, ayudándome a vestir, y para mí, y yo se lo decía además, es como, ¿sabes? Esto de que si no puedes esconderlo, muéstralo. Y yo le decía, Elba Escobar me está levantando el cierre, no lo puedo creer, ya rompes el hielo de una vez, y después bueno, ya está, ya nos hicimos amigas, y conversamos, y todo buenísimo. Pero, de entrada, es como, sí, siempre fue impactante. Marisa, yo, ya te doy la palabra, Miguel, pero aprovechando este último comentario de Marisa, yo ayer, cuando preparaba esta conversación, me paseaba por el reparto de algunas de las telenovelas de Marisa. Y, por ejemplo, voy a compartir nada más algunos nombres que acompañaron a Marisa Román en Cosita Rica, ya que lo menciona. Fabiola Colmenares, Rafael Novoa, Gledis Ibarra, que ya estuvo en este espacio, Carlos Cruz, Chiquinquira Delgado, Elba Escobar, Noelia Arteaga, María Alejandra Martín, el muy recordado Carlos Villamizar, Daniel Alvarado, igualmente, Edgar Ramírez, Lourdes Valera, Roberto Lamarca, Beatriz Valdés, Tania Sarabia, Haroldo Betancourt, Ricardo Bianchi, Franklin Virguez, Guillermo Dávila, Marina Bauran, Karina Manco, que la tuve esta semana en la radio, la semana pasada, La Beba Rojas, Yanis Chimaras, Juan Carlos Vivas, Roque Valero, Andreina Yepes, una larga lista, Adolfo Cubas, por ejemplo, Henry Soto, la lista es larga. Ahí participó, bueno, también Osmel Sousa, qué privilegio ese, Miguel, ¿ah? Ahí está, Delgado, deja, Maite, que también estuvo. Por favor. Conocí a Rosario Flores haciendo esa novela, hicimos un par de escenas juntas, pero además, si te vas más atrás, en Radio Caracas, Carlos Olivier, Juli, que en paz descanse, Juli Restifo, recuerdo eso de la primera, Luis Fernández, no quiero que me quede nadie por fuera, Carlos Cruz, Alba Roversi. Además, eres una de las consentidas de Leonardo Padrón, que hay que recordarlo. Sí. ¿Cierto? Bueno, ya estoy grande, va a ser, pero bueno, sí. Sí, estar dentro de los elencos, como fija dentro de los elencos de Leonardo, uy, es un privilegio grande. Sí. Él armaba sus Dream Teams y esto, de alguna forma, tener esta familia, que nos íbamos encontrando proyecto tras proyecto, esto es muy especial. En Cosita Rica. Porque además, toda la gente que nombras, obviamente yo no coincidía con todos, coincidía con los que mi historia me permitía. Claro, claro. Pero si no coincidía con ellos en una novela, en la siguiente coincidí. Con Gleis Ibarra, por ejemplo, no trabajamos mucho en Cosita Rica, pero en Ciudad Bendita fue mi madrina. Y conocí a Carlota Sosa también. Y fue como, wow, trabajar con ellas dos. Claro. Fue muy especial. En el caso de Cosita Rica, tenías dos personajes, era María Suspiro y Verónica Luján. Y entiendo, leí. Y la Ramírez siempre dice que eran cuatro, porque era María Suspiro, Verónica y María Suspiro haciendo de cuenta que era Verónica, Verónica haciendo de cuenta que era María Suspiro. Es verdad, qué bueno. Fíjate, pero entiendo, leí en alguna entrevista que tuviste la asesoría de un psicólogo como para tratar de encasillar, de identificar bien a cada un personaje, que no se confundieran. ¿Eso fue así? Un psiquiatra, un psiquiatra. 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 Ah, claro. Claro, tan querido, sí. Sí, sí, sí. Claro, muy querido. Nos conocimos y de verdad lo busqué para esto. Tenía muy poco tiempo para prepararlas y sentía que necesitaba como ordenarlas a nivel teórico, como tenerlas separadas y al principio hacerlo muy mecánico hasta que después se fue integrando en el trabajo. Claro, claro. Pero sí, me ayudó un montón en esa primera etapa de construcción de personajes. Y la siguiente novela que hice, que se llamó El amor las vuelve locas, de Alberto Barrera, la única que hice de Alberto, y te diría hasta ahora la única telenovela tradicional que he hecho, como de corte tradicional. Las demás han sido todas de ruptura, eso también es diferente y me encanta. Era un personaje que tenía un diagnóstico psiquiátrico y lo diseñamos con Alberto de Brisa. Qué interesante. Mira, una cosa que te iba a comentar, toda esa serie, esa ristra de personajes tan extraordinarios en el mundo de la actuación. Hay personas que tenemos la suerte de conocer a gente que ha hecho historia en el área en que se haya desarrollado. Yo he tenido la suerte de trabajar con Pedro León Zapata y soy muy amigo de, fui muy amigo de Carlos Cruz Díez también y de Juvenal Ravelo. Juvenal Ravelo y Carlos Cruz Díez coincidían en que el arte es una herramienta que puede transformar a la colectividad. Y te lo digo porque inclusive Juvenal es de Monagas, de Caripito. Y allá él hizo en un barrio que era muy agresivo y entonces comenzó a hacer obras de arte cinético en todas las paredes de todas esas calles de ese barrio. Y llegó un momento en el cual la gente para cuidar su obra de arte, su participación o cuidar su participación como hacedor de esa obra de arte. Y tiene mucho que ver también con el arte cinético, porque en el arte cinético la obra está inmóvil y uno es parte de, gracias al desplazamiento, tú eres parte integral de la obra. Fíjate qué cosa filosófica tan hermosa. Y yo leí una declaración tuya que decía que tú creías en el arte como herramienta para la liberación y la transformación colectiva. Totalmente. Y mira qué bello esto que dices, porque tiene sentido que la gente cuidase, me dices que cuidaba las obras, ¿no? Que se convirtieron como guardianes de las obras. Celosamente, celosamente. Es muy bello, porque después empezaron a hacer instalaciones cinéticas. Y si no tienes el cuidado y el compromiso del espectador con la obra, no puedes hacerla. Y hay instalaciones hermosas cinéticas, ya la interacción física del espectador con la obra. Claro, claro. Qué bello eso, qué bello. Es parte integral. Hay un penetrable hermosísimo. ¿A dónde? En el Museo de Soto en Bolívar. Ah, cómo no. Claro. Hay dos penetrables, uno que es el sonoro y el penetrable que es de las giras estas de nylon, ¿no? Entonces tú eres parte, tú eres parte de la obra, tú eres parte integral. En una época de la historia del arte y de ahí la grandeza Jesús Soto, que hay mucha gente que dice que metiendo en un solo saco a todos los artistas desde que Colón llegó a Macuro, en el año 1498, y mete a todos los artistas, músicos, literatos, pintores, etcétera, etcétera, Soto resplandece con una luz muy particular. Sí, el que tenga la posibilidad de ir a su museo en Puerto Ordazza, no deje de hacerlo. El hombre es parte de la obra. Hablando de historia, Marisa Román con nosotros, nuestra invitada en este Improvisando. Hemos dedicado, Marisa, las dos primeras horas, especialmente las dos primeras horas de nuestro programa el día de hoy, a hablar de la década, de aquella primera década del siglo XXI, del año 2000. Y tú fuiste protagonista porque algunas de esas novelas de tremendo éxito se transmitieron precisamente en esa década, en esos años. ¿Qué recuerdas de aquel tiempo, a partir del año 2000, en tu vida, algún episodio a destacar? Pero ¿qué recuerdas de la música, de las películas, de la moda, de los lugares que podías visitar? ¿Qué recuerdas de esa década? Oye, para contestarle a Miguel, que siento que no te contesté lo que me decía. Sí, totalmente. Estoy totalmente convencida de que el arte es una herramienta de liberación y de transformación colectiva. Es algo en lo que creo firmemente. Creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear y que el arte es un espacio en el que nos encontramos todos para reflexionar sobre nosotros mismos y para transformarnos a través de la reflexión. Entonces, por eso siento que es un compromiso grande el que tenemos los artistas con la sociedad. Y nada, es eso. Es a la vez un privilegio y una responsabilidad. Y como tal, creo que hay que asumirla, ¿no? Ahora, pasemos al 2000. Perdón, para cerrar ese comentario. Y por eso algunos gobiernos facilitan la expresión del arte y otros la censuran. Totalmente. Porque están conscientes del impacto que tiene, quiero decir. Lo otro, lo de 2000, Marisa. Ahora vámonos al 2000. ¿Qué recuerdo del 2000? A ver, bueno, que tenía 20 años menos. Es lo primero que recuerdo. A ver, un, dos, tres, cuatro, si no, veinte. Y te lo acuerdas de que 20 años menos. Un montón de colágenos en mi rostro. ¿Qué más recuerdo? En cuanto a los lugares. Oye, se estaba inaugurando el trasnocho, ¿verdad? Cierto, por esa fecha sí lo puedo buscar acá de inmediato. Pero sí, creo que sí, por esa fecha. El trasnocho era como la novedad. Todavía, bueno, sí, hacia mediados del 2000 creo que se inauguró el trasnocho. ¿Con qué canciones te enamoraban, Marisa? Oye, mira, yo estuve revisando la música del 2000 porque, bueno, soy responsable y hago la tarea. Y el disco de Sade, por ejemplo, me encantaba. Uy, sí, sí, sí. Lovers, Lovers. No me acuerdo cómo se llama, Lovers, Lovers Eye. No me acuerdo cómo se llama el disco de Sade, pero hay un disco de Sade que es de carátula negra. De que es un concierto. Era para escucharlo entero, ¿no? No tenía desperdicio. It's gonna be a new day for you. Y había, uff, todas, todas las canciones son increíbles. Ese disco es una joya. Sí. Y había como mucha música, como mucho pop en inglés también, que estaba, que era como, fue la época en la que empezó. Estaba Britney a full. Que, por cierto, Free Britney. Libérenla Britney, déjenla libre. Marisa. Dime. Marisa, si tú tuvieras que venir a Venezuela, ¿qué sitio de Venezuela te gustaría visitar que te gusta? Ay, yo quiero volver a Caracas mucho. Quisiera mucho volver a mi ciudad, a Caracas. Caracas, Caracas, yo te canto noche y día. Para que mejore el tiempo, siempre fume la alegría. Caracas, Caracas, yo te canto noche y día. Para que mejore el tiempo. Mira, yo te juro que canto más bonito que esto, porque es con la gripe, pero no me importa. Y oí que te gusta mucho la playa, mi amor. Me encanta, me encanta. Mira, la verdad es que es un ejercicio de memoria interesante. No es que pueda acceder tan rápido a hace dos décadas en que andaba, pero Choroní era un lugar al que iba mucho. Claro. Mucho, mucho, a principios del 2000. Y recuerdo que durante la década entera fui viendo cómo se iban creciendo las invasiones y se iba automáticamente achicando el cultivo de bambú que había. O sea, que en un principio te acompañaba todo el recorrido, desde que bajabas del Henry Pitier hasta que llegabas al pueblo. Así es. Se fue mi parte favorita del recorrido y se fue, fueron acabando con él y fueron construyendo casas con bambú. Ya que te gusta la playa, hay una canción que yo quiero cantarte. Ya. Ya. Oriente es la tierra donde amanece más temprano y al ace y ya los paisanos hacen redes a la mar. Que alegre pues el peñero viene cargado de peces y un pez y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un poco azafranazo, el aire es menos pesado. Y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado, por eso oriente cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, el amarillo del sol, es un pozo azafranado, el aire es menos pesado. Y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado, por eso oriente Marisa, lo llevo en mi corazón. Y es que ya de pronto volver, además de verdad es que te pones a pensar y en todos los rincones de nuestro país es como de verdad la cercanía y la calidez de la gente. Yo lo voy encontrando en pedacitos, ¿no? Como pedacitos de eso, donde sea que vaya, que me consigo con algún compatriota. Pero extraño eso, que quisiera volver y eso, reencontrarme con la gente en todos los rincones del país, es como esa calidez de nuestra gente. Definitivamente. Así es. María Isabel. Y como quiere volver acá, yo estoy casi despidiéndome. A ver, a ver, a ver. Despidiendo. Los amores de Cabré con la montaña avileña. Los amores de Cabré con la montaña avileña. Es la canción que hace Enrique Hidalgo para esta ciudad avileña. Y Manuel Cabré decía, le preguntaron, ¿qué siente usted cuando le dicen el pintor del Ávila? Y él decía, no, yo lo que hago es pintar a Caracas, lo que pasa es que el Ávila siempre está ahí. Caracas, imagínate, la ciudad en la que nací, en la que crecí, en la que viví la mayor parte de mi vida. O sea, me parece mentira tener casi 10 años de haber emigrado. Me parece mentira, no puedo creer cómo pasa el tiempo. Hay algo de Buenos Aires que te conecte con Caracas, Marisa, que te haga sentir en casa, que por un momento digas, ay, sí, se parece tanto. Comerme un mango. Recién caído de la mata, que no es cualquier mango. Esto, no, esa posibilidad no la tengo. Es por eso, no digo acá. Desde que emigré en todas las ciudades en las que he vivido, comerme un mango es algo que me conecta automáticamente con estar en Venezuela. Qué belleza. ¿Te enfrentas por Caracas específicamente o Venezuela en general? Sí. ¿Cómo? ¿Con Caracas o Venezuela? No, da igual, con Caracas, con Venezuela. Caracas porque viviste tanto acá, pero sí, con el país, claro está, Miguel. Con Caracas. Uy, no, aquí no hay montaña. Esto es así plano. Sí. Entonces, visualmente es muy distinta a Buenos Aires. Claro, claro. Hace poco cumplió. Cuando he estado allá y he visto la montaña, hay más sensación de Caracas. Es como, ay, esa montaña dibujada atrás de la ciudad. Sí. A veces parece un backing en una obra de teatro, parece de utilería, de lo hermoso de nuestro Ávila, sobre todo en esos generos hermosos, con cielo despejado, parece puesto allí uno y dice, qué bendiciona. Lo veas de cerca, lo veas de lejos, lo agradeces, Miguel. Y esta pieza de lejos, además, yo vi en el municipio de Chacao, casi toda mi vida, y casi que podía ir caminando, a subir a la montaña, poder ir a la tarde, eso, al Ávila, a caminar, a estar en el medio de esa selva tropical que la tienes ahí, a 30 cuadras. Es como. Sí, así es, efectivamente. Miguel, vamos llegando al final, Miguel. Tú hablabas del mango, tú hablabas del mango, que hace poco cumplió, creo que 115 años de su nacimiento, un personaje que se llamaba, se llama Luis Mariano Rivera, y él compuso una canción que se llama El mango. Que le gustaría comer entre el mango y la manzana, contestaré, amigo mío, que el mango me da más ganas, contestaré, amigo mío, que el mango me da más ganas, que el mango lo... También lo comió mi abuelo, y además tiene el sabor, que saca de nuestro suelo. Qué bonito. Qué lindo. Miguel, para la despedida ya. Nada como un juguete. Bueno, Marisa, tengo un proyecto dentro de poco a principio del año que viene de ir a Buenos Aires, para hacer unos conciertos con una gente y el mundo de la guitarra. Así que yo te voy a buscar, porque me quedé con las ganas de oírte cantar. ¡Ay! Si tú me convences con la actuación, como me has convencido, también creo que me puedes convencer con el canto, porque sé que está bien. Bueno, como bien, está bien, está bien. Lo programaremos. Marisa, te quiero agradecer. Y un honor. Te quiero agradecer. Te quiero agradecer que hayas aceptado esta invitación, que hayas querido compartir con nosotros esta obra muy rica, muy sabrosa, que de seguro la gente estará disfrutando y agradeciendo mucho a su vez. Así que todo el éxito del mundo, todo el cariño y un aplauso siempre por tu enorme talento y cariño. Gracias. Muchas gracias, Román. Un gustazo acompañarlos, muchachos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por abrirme esta ventana para conectar con la gente. Y bueno, espero pronto poder visitarlos y estar allá en ese estudio contigo, Román. Ojalá así sea. Miguel, Marisa Román te dijo, muchacho. Bueno, nos dijo. Exacto, gracias. Ella pluralizó, cosa que se agradece. Chao, Marisa. Marisa Román, el maestro Miguel Delgado Esteves, esto fue Improvisando en La Señal de Éxitos. Gracias.